Hola gente de youtube, hoy voy a contarles algo que estoy planeando hacer desde hace como unos 2 o 3 días ponele Bueno, resulta que estaba revisando mis videos y me di cuenta que la parejita de Kain y Judas Este, ya casi ni salió en el canal, o sea que habían aparecido como 2 o 3 videos ponele Y me di cuenta que están apareciendo menos en el canal, así que me puse las manos a la obra y aparte de hacer el meme que estoy haciendo que quiero que sea sorpresa Voy a hacer el meme de... el meme de... o algo así se llamaba Probablemente algunos de ustedes ya lo conozcan, pero igual... Ya que este... ese era uno de los memes con los cuales había iniciado el canal Que... bueno, ese video ahora está eliminado, pero igual Lo que pasa es que como me di cuenta que ya están apareciendo menos en el canal Decidí ponerme las pilas y meterlos un poco más en el canal, pero igual Un maldito desastre hice, lamentablemente